La participación ciudadana ha sido uno de los eslabones centrales de la agenda de Movimiento Ciudadano. La participación ciudadana la hemos plasmado en nuestras agendas legislativas a lo largo de los últimos años y la hemos traducido en acciones de gobierno en los municipios que hemos encabezado, como Guadalajara, Zapopan, Tlajomulco, Puerto Vallarta y otras ciudades en el estado de Jalisco y del país y que hoy son referentes en materia de participación ciudadana. Celebramos que los instrumentos de participación hoy formen parte de la agenda legislativa del consenso que hemos decidido sacar adelante a partir del día de ayer todos los grupos parlamentarios representados en el Senado de la República. Estoy convencido que legislar sobre esta materia es una tarea urgente porque los mecanismos de participación ciudadana, por un lado, oxigenan la vida de la democracia y, por otra, permiten generar vías efectivas de rendición de cuentas. Además de esto, hoy debemos ser conscientes de que ante la llegada del próximo gobierno y ante la expectativa de un cambio de régimen, no habrá mejor forma de reconstruir la confianza ciudadana y la legitimidad de las instituciones públicas, sino a través de un uso sistemático de instrumentos de participación ciudadana. Pero estos instrumentos, como ya lo hemos dicho desde Movimiento Ciudadano, no pueden estar sujetos al capricho o voluntad de los gobernantes en turno. Los instrumentos de participación ciudadana deben tener reglas formales, claras y eficientes que permitan detonar procesos de inclusión y de deliberación efectivos. Por ello, los senadores del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano presentamos una iniciativa de reforma constitucional a los artículos 35, 73, 83, 115, 116 y 122 constitucionales para establecer la figura de revocación de mandato y delinear las reglas para su aplicación en los tres órdenes de gobierno. La revocación de mandato es un instrumento de participación ciudadana y de rendición de cuentas que nos permitirá fortalecer los procesos democráticos en nuestro país, que nos permitirá hacerle frente a quienes traicionan al pueblo o reconocer la labor de quienes dignifiquen la tarea de gobierno. Esta figura de participación también significará dar pasos hacia el empoderamiento de los ciudadanos en la toma de decisiones y hacia el reconocimiento pleno de la voluntad popular, porque si el pueblo pone, el pueblo quita. Si queremos apuntar hacia un verdadero cambio de régimen en México, tenemos que empezar por formalizar e implementar instrumentos de participación ciudadana. Esta discusión lleva años en la agenda pública, pero lamentablemente no ha existido ni la voluntad ni las condiciones políticas para sacarla adelante. Movimiento Ciudadano ha puesto el ejemplo, poniendo en práctica figuras de este tipo en los municipios que estamos gobernando. Tengo la confianza de que podremos entrar en un proceso de discusión fructífero sobre este tema y sobre otros tantos instrumentos de participación ciudadana que hoy demandan los mexicanos. Aprovechamos y aprovechemos que existe voluntad política en el pleno de este Congreso para legislar en materia de participación ciudadana y demostremos que este Poder Legislativo, que esta Cámara de Senadores está dispuesta a honrar sus compromisos. Muchas gracias.